¡Eh! ¡Continuamos con más de Kablam! Y ves ahí en esta hoja ya muy viejita, el chico. De estos dos personajes de Kablam. ¡Kablam! ¡Qué ridícula caricatura! ¡100% ridícula! Pero alguna vez me hizo reír y como tributo tengo que hacer. ¿Está bien? Pues continuamos con el chico. Vean, sientan, sientan la hoja. Y... ¡Veanla, veanla, veanla, veanla! ¡Yes! Esta es la hoja del Kablam. ¡Es... Kablam! Con los dibujos animados y las historietas se encuentran. Para acompañarlos y dar vuelta a las máquinas, aquí están sus anfitriones, Henry y Jun. Hola, soy Jun. Y yo, Henry. Bienvenidos a Kablam. Y... Se preguntarán qué es Kablam. Muy sencillo, en breve será su programa favorito. Porque haremos absolutamente todo lo que a ustedes les recomienda. Y aceptaremos... ¡Bien! 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 Los dos personajes principales de Kablam. Ahí los tiene. ¡Bien! Estas hojas muy sucias Muy feitas Cabla